Si que eso es un tema muy sencillo que pucha le podemos dar vueltas Le podemos dar vueltas mucho 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 rato y Me encanta esta wea que la cámara me siga y no tenga que estar a firmar Hey guys Te veo mañana Te veo mañana, chao Betito Ok Hey guys No tengo idea de lo que vamos a hablar esta semana Estoy llegando a la casa, se me va a burrir Estoy seguro No tengo idea de lo que voy a hablar No tengo idea de lo que voy a hablar Ya, ya se de lo que voy a hablar No tengo idea de lo que voy a hablar Lo voy a ir a ordenar en esta superficie Quedo hermosa y limpia La parte de la cual estoy más orgullosa Este sector es una caja en realidad Como la bandeja de entrada Aquí voy a dejar mis llaves Mi billetera y todo lo demás cuando llegue a la casa Siempre andaba buscando mi credencia Y por lo demás me Me serví un poco y ordené el librero Y acá está el sector como video, blog Acá están las figuritas Están mis diarios Y todos los libros de diseño que tengo Y la tía también Y eso fue el sábado Y ayer ordené la caja de mis lápices Eso ¿Qué vamos a hablar hoy día? Me cuesta mucho saber la diferencia entre lo urgente y lo importante Y creo que no soy el único Porque Lo urgente va cambiando en el tiempo Por ejemplo, no sé Del día 8 al día 25 El arriendo Es un tema importante Pero no lo urgente Pero El día 29 El día 30 Ahí se va lo urgente Pero como que igual uno ya cacha Qué es lo urgente Lo importante Y de verdad Si me preguntan a mí Es El urgente Lo importante Es más Para el día a día En la pega Igual no tiene claro Las implicancias Que tiene cada una de las tareas Si yo no hago esta tarea ¿A qué equipo Dejo votado? O si las hago ¿Cuánto es el costo? En realidad el tema de esto Es ver hacia adentro Y creo que Urgencia e importancia No son los mejores códigos para esto Otra cosa De las que aprendí Haciendo la cama Todos los días Todas las mañanas Era Retardar Esta gratificación Esta Esta recompensa inmediata De Ok, dejo la cama sin hacer Y eso me da placer Porque no tengo que Darme el tiempo de hacerla Para pensar en algo Voy a hacerla ahora Para disfrutarla Al final del día Entonces Esto me llevó A la matriz de Eisenhower En nivel de urgencia Con el nivel de importancia Creo que ayudaría mejor Resignificando los ejes Dejando este El eje del placer Y el tema del beneficio A la larga En la horizontal Porque tiene que ver con el tiempo Es beneficio futuro Y también podemos usar La misma técnica de Eisenhower Pero con estos dos ejes Entonces Por ejemplo Hay algo que siempre he tenido problemas Para dejar que es El fumar El fumar me da Placer instantáneo Y muy poco beneficio O sea No hay No hay Nada Nada de beneficioso De fumar Básicamente Estaría Mucho placer Poco beneficio En este sector Donde hay que dejar de hacer esas cosas Si las cosas están acá O sea No dan ni beneficio Ni da placer Eso hay que Eliminarlo Beneficio y da poco placer Pucha Podríamos priorizarlo El beneficio está No hoy día Pero si está adelante Y El unicornio Que todos estamos buscando Las cosas que dan Mucho placer Y que dan Mucho beneficio Están por este lado No se me ocurre Ningún ejemplo En ese costado Pero Ahí está el unicornio Eso quería hablarlo hoy día Pucha muy cortito este blog No me da tanto placer Hacer blogs Tan hablando Pero sí Me da beneficio Porque Si mantengo la consistencia En publicar blogs En la misma fecha Tengo muchos beneficios Así que Progresé eso Así que eso Es un tema muy sencillo Que pucha Le podemos dar vuelta Le podemos dar vuelta Mucho 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 rato Este es el blog De 167 De un blog de Sauce Y nos vemos El sábado Con el blog Que voy a grabar Hasta el jueves Porque el viernes Tengo algo especial Para mí Número 3 Adiós ¡Hola chicos! ¡Un cigarro! ¡No! ¡Bacán amor! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias! Adiós 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 Adiós